¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda aquí su amigo Marco de este canal Metal Dream. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Y pues bueno, quiero agradecerles mucho que estén viendo este video, los demás que están en el canal. Si es la primera vez que te das una vuelta por aquí, te invito a que te suscribas, des like, comentes, compartas, actives esa campana de notificaciones pues para que no te pierdas cuando hay un nuevo video. Y pues bueno, hoy les quiero comentar el nuevo álbum de la banda alemana de Power Metal, Power Wolf. Esta banda que ya lleva 17 años dentro de la escena y nos están entregando su décimo álbum llamado Call of the Wild que en español vendría siendo Llamado a lo Salvaje, Llamado a la Selva, también es como una traducción. Pero vamos a dejarlo en Llamado a lo Salvaje, el Llamado a lo Salvaje. Y pues bueno, es una producción que consta de 11 tracks, tiene una duración de 40 minutos y segundos bajo el sello discográfico Napalm Records. Bueno, ¿qué me deja esta producción o este álbum? Que en cierto aspecto es esperado o fue esperado por los fanáticos o los seguidores de Power Metal. Y pues bueno, es un muy buen álbum, la verdad es que tiene muy buena producción. Las partes operísticas, las partes sinfónicas, los instrumentos se escuchan muy, muy, muy bien. Y pues bueno, también tiene unas variantes de Power Metal, de Heavy Metal, tiene hasta ahí un poco de Folk Metal, algunos toques de Hard Rock, que pues bueno, hace que este álbum se complemente bastante bien. Y las canciones son de duración no muy larga, son la más larga de durar 4 minutos y segundos. Entonces son tracks directos, no son canciones que de repente llevan un ritmo, bajan, suben. No, 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 estas son canciones directas, llevan la misma esencia. Y pues bueno, de tan ameno que está el álbum, se te va de volada. O sea, los 11 tracks se te van como agua en las manos. Entonces, bueno, es un muy buen álbum, yo lo recomiendo bastante. Y quiero nada más hacer un comentario a manera personal, es a manera personal que la voz del señor Attila Dorn, quien es el vocalista de este álbum, bueno, se hace llamar Attila Dorn. Esa voz, él es barítono, él es barítono, pero su voz para este tipo de Power Metal de repente no me cuadra mucho. Hay melodías donde sí suena bastante bien, hay unas donde, híjole, yo querría escuchar algo así, más, una voz más aguda, más potente. Pero bueno, es un comentario a manera personal, pero no estoy diciendo que es un mal álbum, ni que él sea un mal vocalista, simplemente es un comentario. Y pues bueno, ahora sí que dejémoslo así. Les voy a comentar qué me pareció este álbum, track por track. Comienza con el número uno, llamado Faster Than The Flame. Esta es una canción que tiene un inicio épico muy, muy breve, para después pasar un Power Metal muy rápido, potente, acompañado de cánticos operísticos y algunos versos también cantados en latín que pues le dan más realce a esta melodía. La verdad es que es muy épica, es muy gloriosa. El acompañamiento del sintetizador emulando un órgano de iglesia, pues le da una atmósfera muy especial. Entonces este es un track, para iniciar el álbum de Power Metal, bastante bueno. Es un gran, gran tema. Tenemos el track número dos, Beast of Jebaudan. Esta canción es un Power Metal sinfónico, muy armonioso. Igualmente tiene acompañamiento de coros operísticos. Y pues bueno, esto le da un gran realce a la melodía, ¿no? La verdad es que hasta tiene un como corte ahí, pareciera que es como de corte cinematográfico en las partes sinfónicas. Y pues bueno, es una canción muy alegre, es muy potente, más no digamos que es muy pesada, pero es una muy buena canción, también muy recomendable. Tenemos el track número tres, Dancing with the Dead. Aquí tenemos un heavy power con toques un poco hard rockeros, de una atmósfera que también emula muy así como sacro, como muy de iglesia. Power Wolf maneja mucho este tipo de melodías que se escuche como de ese estilo. Y pues bueno, así que tiene un ritmo muy rockero, muy alegre, y coros muy pegajosos. El track número cuatro, Bar Collack. Aquí tenemos un Power Metal sinfónico, operístico, de velocidad media, que por momentos llega a ser un poco más explosivo. Y pues bueno, la melodía se acompaña de sintetizadores que le dan más, más cuerpo a la canción. Y de verdad es que los sintetizadores aquí complementan totalmente esta melodía. Tenemos el track número cinco, Alive or On Death. Esta es una balada de toque heavy metal, que tiene una atmósfera muy teatral, muy dramática. Los coros operísticos aquí de verdad te enchinan la piel, se escucha bastante, bastante bien. Y pues bueno, aquí la voz, la voz sí te transmite un drama totalmente, con un sentimiento que se contagia. Ahora sí que esta es una verdadera balada heavy metal, y en este tipo de canciones es donde siento que la voz del vocalista sí encaja bastante bien. Aquí es un trabajo impecable, como balada. Tenemos el track número seis, Blood for Blood, Faulat. Aquí tenemos un heavy metal, un heavy metal con power, muy, muy, muy folk. Aquí esta canción tiene más esencia folk. Es una canción muy alegre, con coros victoriosos, sintetizadores emulando gaitas. Y pues bueno, esta es una canción clásica de un power metal que te pone de muy buen humor. Es también muy, muy buena canción. Tenemos el track número siete, Globens Craft. Aquí tenemos un heavy metal, un heavy power, perdón, es que un heavy power de velocidad media, muy sinfónica, que tiene igualmente esta atmósfera de iglesia que les vengo comentando. La canción es muy melodiosa, y donde de repente bajan la intensidad, bajan un poco más la intensidad. Y pues bueno, así que esta canción yo sí la sentí un poquito más de relleno. No es una mala canción, pero sí la sentí un poquito más de relleno. Tenemos el track número ocho, Call of the Wild, el homónimo del disco. Este es un heavy power, muy alegre, muy melódico, muy al estilo alemán, ese power metal alemán. Y pues bueno, así que tiene ese ritmo pegajoso. Es una canción muy, muy de concierto que te invita o está creada para interactuar con el público. Es una muy buena canción también. Tenemos el track uno nueve, Sermon of Swords. Aquí tenemos un heavy power épico, plagado de coros operísticos. Y pues bueno, una velocidad media, donde por momentos tiene también un poco más de explosividad. Y pues bueno, aquí los coros de esta canción también son muy, muy, muy pegajosos. Esta también es una canción muy para concierto. Tenemos el track número diez, Undressed to Confess. Aquí tenemos un heavy rock muy sinfónico, muy teatral, donde tiene mucha interacción también con los coros. Y pues bueno, así que es como les decía, es una canción muy, muy heavy rock, muy rockera, muy armoniosa y pues bueno, bastante alegre también. Y pues bueno, terminamos con el último track, el track número once, Reverand of Rats. Aquí tenemos un power metal alegre, con toque victorioso. En la parte de los coros, tiene un ritmo bastante ameno, bastante alegre, bastante contagioso. Y pues bueno, por algunos momentos la canción es un poco más pesada, pero sin perder esa esencia, pues digamos, melodiosa, alegre. Y pues bueno, aquí termina este álbum llamado Call of the Wild, The Power Wolf, que yo del cero al diez le doy una calificación de, le doy un nueve, le doy un nueve. Y pues bueno, ese comentario que les decía de la voz es nada más a manera personal. Es nada más, y yo como que imaginándome este tipo de power metal con una voz más aguda, más gritona, que pienso podría sonar mucho mejor. Pero bueno, es un gran álbum. Power Wolf es una banda que pues ya nos tiene acostumbrado a este tipo de producciones. Sigue sobre la línea y lo hace bastante bien. Y pues bueno amigos, ahora sí que espero les haya gustado esta reseña, este comentario. Ya saben, dejen sus comentarios, sus likes, sus likes. Comenten, compartan y suscríbanse. No dejen de hacer eso. Y pues bueno amigos, pues muchas gracias si llegaron a esta altura del video. Estamos viéndonos en un nuevo próximo. Larga vida al metal. Cuídense mucho. Saludos a todos donde quiera que estén. Y pórtense muy bien. Saludos. Bye. Bye, bye.